Bienvenidos a esta edición especial de France 24. Viajar es descubrir lo que el mundo nos ofrece. Es conocer culturas, paisajes e historias. Les hemos seleccionado cinco destinos turísticos que sin duda les interesará visitar y además tendremos especialistas de cada giro turístico seleccionado. Empezamos con un lugar que ha llegado a posicionarse en una de las zonas más cotizadas y lujosas del mundo. Dubái es una ciudad exclusiva con más de 400 restaurantes, playas, lugares históricos y célebres tiendas de lujo. Se encuentra en los Emiratos Árabes a 200 kilómetros al norte de su capital Abu Dhabi, en la costa del sureste del Golfo Pérsico. Es sin duda una de las ciudades del mundo que más ha crecido en la última década. Su panorama novedoso y desarrollos urbanos futuristas hacen fácil olvidar que Dubái fue en algún momento una pequeña ciudad de comerciantes. Las propuestas turísticas más sólidas de Dubái a nivel mundial son los hoteles de cinco estrellas, las playas, el golf, lugares históricos, la vida nocturna, las célebres tiendas, cientos de restaurantes y un nuevo proyecto turístico, una especie de réplica de la Venecia italiana en medio del desierto. Es por ello que recibimos en el estudio a Pierre Berger, especialista en turismo internacional egresado del Instituto de Altos Estudios de Latinoamérica en París. Pierre, bienvenido. ¿Dubái es considerado un nuevo destino turístico en Medio Oriente? Buenas tardes. Sí, claramente en Dubái desde 15 años ha apostado muchísimo en el turismo. Y como dijo, salió de un pequeño puerto de pescadores de perlas a volverse hoy en día el centro del turismo de lujo, el símbolo de la modernidad del siglo XXI para el turismo que apunta al dinamismo de la arquitectura y de los atractivos turísticos de Dubái. ¿Cuáles serían estos principales atractivos para los turistas internacionales? La innovación. La innovación Dubái se destaca en ser los primeros y los superlativos. La torre más alta del mundo, la isla artificial más grande del mundo. Entonces creo que la gente busca esos superlativos, esos símbolos de la modernidad y de los excesos, entre comillas. Pierre Berger, muchas gracias por tus comentarios y tu análisis. Y ahora vámonos al noreste de Magadascar. Allí están las Islas Eichels, hermosas playas cubiertas de pedregales, selvas vírgenes, arrecifes de coral y reservas naturales. Son solo estas algunas de las muchas atracciones de las 115 Islas de Coral y Granito, todo esto en un archipiélago que juntos no llegan ni a la superficie de Ibiza. Impresionantes y desconocidas. Estas islas están ubicadas en el Océano Índico, al este de Kenia, y tienen una superficie total de 455 kilómetros cuadrados. Casi la mitad de su superficie total está protegida. Las actividades acuáticas abundan en el agua azul clara y la pesca es abundante. El buceo, el snorkel, el surf y la navegación son de primera clase. En tierra los visitantes pueden caminar por senderos de montaña, tomar el sol en las deslumbrantes playas, escalar rocas, fotografiar la flora y fauna únicas, además de comer los platillos locales. Para hablar de este destino nos acompaña en el estudio Naima Rujeles, consultora de turismo, viajes y cultura. ¿Qué tan conocido es este destino en Latinoamérica? Lamentablemente creo que muy poco. Normalmente nosotros en Latinoamérica miramos hacia Estados Unidos y Europa en primer lugar. Creo que cuando los viajeros comienzan a ir a sus siguientes viajes, después de haber descubierto estos destinos, empiezan a explorar cosas más allá. Sin embargo, como tú comentabas, estas islas tan hermosas del Océano Índico aún están muy poco visitadas por nuestros turistas. Y la riqueza y la diferencia en fauna, flora y oportunidades en cuanto a los viajes cerca del mar, que es algo que nos gusta mucho a los latinoamericanos, no está explotada en esos destinos. ¿Qué actividades recomiendas en estas islas? Pienso que las cosas más importantes son las visitas a las playas, las actividades acuáticas como tú mencionabas antes y explorar la fauna y la flora local. Pues muchas gracias a nuestra consultora experta en turismo. Vámonos ahora a elevarnos a 2.134 metros de altura sobre la provincia de Adiyamán. Esto al sureste de Turquía, donde está el monte Nemrut, la cercana ciudad de Adiyamán, es un lugar habitual para viajar en coche o autobús al emplazamiento, siendo también posible acceder en helicóptero. Los turistas visitan mayormente el monte a partir de junio, mientras las esculturas se pueden admirar a cualquier hora del día. El sitio ofrece su belleza total al atardecer y al amanecer. En la terraza oriental del monte Nemrut hay una fila de cinco estatuas con colosales piedras caliza y una fila idéntica de esculturas se puede encontrar en la terraza occidental. Estas estatuas miran hacia afuera y están conjuntas a dos estatuas de animales guardianes, que son un león en un extremo y un águila en el otro. Damos la bienvenida en el estudio a Carlos Alfonso Avellaneda, director de Caminantes del Retorno, agencia de turismo. ¿Cuál será la principal motivación para un viajero que busca este tipo de destinos ocultos, Carlos? Bueno, sin duda la oportunidad de descubrir a través de la cultura, la historia, la arquitectura y el paisaje, un nuevo mundo. En el caso del monte Nemrut, pues realmente la belleza arquitectónica y todo lo que encierra su relación con el paisaje es la gran motivación para visitar este lugar tan hermoso. Ya de hecho, Turquía es un destino que se caracteriza por tener una ubicación geográfica que precisamente nos brinda ese choque de la cultura europea y la asiática durante miles de años y es realmente un libro abierto de historia. ¿Las principales recomendaciones para visitar este lugar en Turquía? Bueno, sin duda la preparación, la anticipación del viaje, como para todos los viajes, es muy importante en términos de aprovechar el tiempo, de conocer y absorber toda esta belleza. No tanto la información, sino el sentido, la emoción que puede uno sentir al admirar este conjunto arqueológico que realmente es por lo que se mueve el viajero, la emoción. Carlos Alfonso Avellaneda, te agradecemos tus comentarios. Vámonos ahora a un destino con madera por todos lados. En los barcos, en las casas y en muy particulares iglesias, Quinchau es una isla de Chile, la tercera más grande del archipiélago de Chiloé, con una superficie aproximada de 120 kilómetros. En el sector rural de la comuna hay miradores, pequeñas villas tradicionales y privilegiada naturaleza, además, la comuna de Quinchau está conformada por nueve islas, fuera de la isla principal, las que representan las costumbres tradicionales e indígenas, y donde mejor se conserva el patrimonio cultural. Prados verdes, bosques impenetrables, también forman una geografía de este lugar donde se cuentan historias de leyendas de seres fantásticos que unen la mitología celta con las creencias prehispánicas. El archipiélago de Chiloé se encuentra al sur de la región de los lagos, y es por ello que nos acompaña en el estudio Luis Ángel Torres. Él es especialista en gerencia y turismo, además de guía de alta montaña en Latinoamérica. ¿Cuáles serán los principales atractivos de este destino? Bueno, pues principalmente las tres iglesias que conforman su parte cultural, en donde la UNESCO la declaró como patrimonio de la humanidad. Sería la principal razón por la cual ustedes deben visitar Chiloé. Este destino también cuenta con atractivos de aventura, que es más el giro especializado tuyo. Claro, sí. Aquí se puede encontrar actividades como el kayak, como el trekking. Además hay unos saltos en los que se puede hacer actividades de montaña, que es de los grandes atractivos, además de avistamiento de ballenas en algunas partes de allá de Chiloé. Te agradecemos mucho tus comentarios. Ahora es turno de hablar de América Latina y continuar con Cuba, porque no solo es cultura y naturaleza, también son tradiciones. El archipiélago está localizado en la parte más occidental del Caribe insular. La isla de Cuba es considerada entre las más grandes del mundo. Este viaje a Cuba es marcado por su gente, ya que es conocida por sonrisas francas y brazos abiertos. La auténtica Cuba es una mezcla de historia, música, poesía y pasión, así como aventura y asombrosa riqueza natural y cultural. La mayor de las Antillas es el resultado de la mezcla de múltiples culturas, fusiones de razas y costumbres que dieron lugar a uno de los destinos caribeños más únicos y fascinantes. Existen varias formas de llegar a Cuba y además de cuatro terminales de cruceros. Es por ello que recibimos aquí en el estudio a Gina Torres, fundadora de la agencia de turismo Parche Cachaco, tours y fotógrafa profesional. Gina, imágenes, arquitectura y paisajes de Cuba deben de estar entre los más bellos para los turistas. Sí, como fotógrafa puedo decir que es un destino inspirador. Su cultura, su música, su arquitectura es perfecto para tours fotográficos. Pienso yo que los fotógrafos se pueden deleitar también haciendo deportes extremos y disfrutando de su gastronomía tan variada y de su música inigualable. Además de disfrutar esta gastronomía, ¿qué otras actividades recomiendas? Bueno, una de las actividades que yo recomendaría es buceo, tal vez aprender béisbol, que es uno de los deportes insignes de Cuba. Y algo importante también es hacer caminatas y sobre todo tener siempre la cámara y estar preparados a cualquier situación que inesperada. Gina Torres, muchas gracias por tus comentarios y tu participación. Y a todos ustedes los invitamos a que continúen conociendo el mundo en France24.com. Gracias. 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 Gracias.